Mierda, ni casting, ni casting, ni nada, por favor quedaros en el coche ya, porque es que esto ya no puede ser, que yo ahora ya estoy desesperada, ni puedo ir al casting, ni puedo demostrar que yo soy actriz, ni nada de nada. Oiga, 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 sí, oiga, por favor, hola, 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 sí, 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 le oigo, le oigo, le oigo, le oigo. Te creas ese personaje, ese personaje de ermitaño, de gran amante y todos los demás nos tenemos que sentir privilegiados de sentir y de sentir que tú nos has tocado, ¿no? Todos nos tenemos que sentir privilegiados, ¿sabes lo que te digo? Que eres un cobarde, eres un cobarde. Y no es humano no sentirse solo, no es humano no sentir miedo en la vida. Yo solo quiero saber la verdad, Rubén. No me basta solamente con saber que esto va a ser así y ya está. Estoy tan contenta de que estés en casa por fin. ¿Qué tal llevas tu papel? Bien. Bueno, me han dado la opción de estar dos semanas ahí, estoy con mis bártulos de un lado para otro, estoy bien. Un poco nerviosa, pero ¿qué te voy a decir a ti? No sé. Pero tenías que estar contenta, ¿no? Porque al final estás haciendo lo que tú querías. Que sí, estoy contenta, claro que sí. Pero así, nerviosa, un poco. ¿Qué tal con la banda, tú? Genial. Nos vemos dentro de dos semanas, otros tres meses de vacaciones. ¿Tres meses? Ya he dicho. Pero espera, espera. ¿Tres meses de vacaciones quieres decir que te vas con la banda? ¿Tres meses? ¿Tres meses? Sí, de vacaciones, ya sabes lo que es esto, a tocar viércicos. Esos son los tres meses de vacaciones con la banda, claro. Pero tres meses, no entiendo, no sé. Sí, primero en Nueva York y luego Chicago. No, en serio, ¿te vas ahora tres meses con la banda? Tenemos una nueva gira, hemos firmado un nuevo contrato. La gente es lo que quiere, ¿no? Escuchar mi música. Bueno, vale, no te digo que no quieras escuchar tu música, pero que te vayas ahora otros tres meses con la banda, no sé, no entiendo. No estaba en nuestros planes, ¿no? Tu verdad, tus mentes, tus mentes, no te. Y al mismo tiempo, estaba creciendo que tú eras diferente. Tú eras como otro estúpido, morrido, en mi mente, este es un desalgo. En mi mente, esto es el sujeto de este fragmento de este fragmento. Nada puede extinguir mi anger y nada puede restaurar mi fe. Esto no es un mundo en el que deseo vivir.